Estamos desde lo que fue la plantación de finca de banano de la Standard Free Company en el sector de Isletas, departamento de Colón, observando cómo quedó destruido todas estas plantaciones de banano. Más de 3.000 hectáreas de banano fueron destruidas por el paso de los huracanes Eta y Iota y que ha dejado sin empleo a muchas personas. Según conoció la noticia de Colón, aquí han sido despedidos algunos empleados, otros que se retiraron y los que sí se fueron definitivamente son los empleados temporales o eventuales, ya que la internacional obviamente no puede pagar el salario especialmente a los empleados temporales si no están cumpliendo una función. Entre tanto los empleados permanentes, si están laburando algunos, en un inicio nosotros conocimos que la internacional iba a suspender temporalmente por 120 días a más de 1.500 empleados, cuestión que se cumplió pese a la negativa. Era el sindicato que en su momento hasta acusó a los miembros de la noticia de Colón de estar publicando noticias falsas, pero con el tiempo el sindicato que más parece vocero de la transnacional, pues al final tuvo que reconocer, según vimos en una entrevista, concedida a un medio nacional. Esta es la finca de La Paz, también finca de El Olvido, en el sector de Isleta, más conocido como la línea corta, que así quedó prácticamente destruida, donde se puede hacer algunos cables, por donde se transportaba la fruta de banano. Se espera que dentro de aproximadamente un año ya esta finca vuelva a producir y que se generan nuevamente empleos. Pese a todo, la estándar genera muchos empleos aquí en el Departamento de Colón. Reporte en las noticias de Colón.